Viernes 13 de diciembre del 2013 Aquí estamos preparando un super licuado el día de hoy estamos a punto de irnos a correr a la playa Newport Beach tercer día de la semana de hacer ejercicio vamos a preparar un super licuado con lo que tenemos al alcance el día de hoy vamos a hacerlo en tres pasos este licuado vamos a hacer primero a la base que viene siendo pues prácticamente un tipo de leche o sustituto de leche aquí estamos agregando el agua alcalina vamos a agregar el agua de coco que recién abrimos y vamos a ponerle la pulpa del coco ese va a ser el primer paso este sería el primer paso ya que necesitamos hacer la base que viene siendo la leche ok, aquí tenemos la base de leche que está preparada con el coco solamente y el agua alcalina ahora vamos a agregar la fruta que viene siendo kiwi fresco y vamos a agregar también media matana honey apple crisp todo lo que utilizamos es orgánico y vamos a agregarle medio chile habanero ok, ahorita que vamos a correr con este frío como que se necesita, verdad entonces vamos a agregar un poquito de suplementos nutricionales que viene siendo leche en polvo con probióticos de Gia Life y vamos a agregar una cucharada de Life Essentials de Pura Dime que contiene aminoácidos esenciales fibras hidrosolubles y vamos a agregar un poquito de semilla de cáñamo que es el hemp seed y vamos a agregar un poco de goji berries remojadas y vamos a agregar un poco de cacao crudo en polvo ok vamos a continuar con el segundo paso y a continuación vamos a agregar un poco de verdes vamos a agregar un poco de diente de león aquí está el diente de león este se da hasta en las banquetas o en medio de las banquetas ok y vamos a agregar un poquito de col rizada verde oscura aquí está la col rizada ok entonces aquí vamos a tener un poquito de paciencia puesto que no los corte, no los despedace vamos a moler este es el último paso ok 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 y ahora si aquí tenemos un super licuado para que nos dé la suficiente energía y la suficiente vitalidad, la suficiente nutrición para aguantar todo el día a esto le vamos a agregar nuestro oxígeno en líquido, unas 15 gotitas ok, aquí están los super nutrientes, todos los oligoelementos que nuestro cuerpo necesita y esto va a ser para después de correr así que salud y con leche de coco si la leche es poca al niño le toca es lo que nos dijeron pero no de esa leche una leche un poquito mejor que no te ocasione tantos problemas cuando llegues a una edad adulta porque de niño nos saturan de tanta leche este chilito habanero delicioso que tengan buen día y feliz fin de semana